Elementos de la policía del municipio de Esperanza recibieron el reporte de un microbus que era conducido a exceso de velocidad de manera inmediata. Acudieron al lugar detectando el transporte en el que viajaban migrantes indocumentados. La unidad fue detenida en la carretera federal Azumbilla del Seco en la salida de Esperanza. El conductor, al ser entrevistado, dio a conocer que se dirigían a Ciudad Cerdán. Posteriormente se solicitó a las personas que viajaban a que se identificaran y fue ahí cuando se descubrió que se trataba de migrantes indocumentados que fueron asegurados para ser puestos a disposición de autoridades migratorias. Fueron 15 los migrantes que fueron puestos a disposición del Instituto Nacional de Migración, mientras que el conductor quedó a disposición de la autoridad correspondiente. Gracias. Gracias.